En un mundo regido por el poder del dinero, donde las fortunas se construyen y se desvanecen con el viento, él es como cualquiera de nosotros, un alma atrapada en la tormenta de deudas y desilusiones, navegando en un mar de incertidumbre. Jamás vas a ser rentable con el trading. Debes buscar algo seguro. No arriesgues tu dinero en estupideces. ¿En serio sueñas con una vida así? Mejor confórmate con tu trabajo. ¿Piensas ser un mediocre? Podrías arrancarte fácil. Si no sabes qué hacer. ¿Qué se siente? Cuando te mandan a comprar... Yo no me convertí en la persona que soy ahora, echándome en mi cama y viendo TikTok. En el corazón de una sociedad adormecida por el conformismo y la resignación, yace una chispa de potencial inexplorado, esperando ser despertada. Durante demasiado tiempo hemos caminado por senderos marcados por otros. Olvidando el poder que descansa dentro de cada uno de nosotros. Es hora de sacrificarnos el polvo de la duda y dar el primer paso hacia el despertar. Foi por ser hermano. Es hora de sacrificarnos y que al crec voilà un primer paso para émbrar el primer paso para tomar mantener un vooral. Las Vegas El amor Todos nos montajos Las Vegas Las Vegas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.